Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, llegó hasta el municipio de Sopetrán para entregar importantes obras para el desarrollo del municipio. El gobernador Aníbal Gaviria llegó a Sopetrán, pero no con las manos vacías. El mandatario de los antioqueños entregó grandes aportes para el desarrollo del hospital y el crecimiento de los campesinos del municipio. Aquí hemos venido para inaugurar, para entregar obras, pero no nos queremos quedar en eso. Y por eso aquí nos hemos venido a comprometer en esa inversión en el hospital de más de 3 mil millones de pesos con un aporte de más de 2 mil millones de pesos de la gobernación y de casi mil millones de pesos con el hospital y el municipio. 3 mil millones de pesos para la salud de Sopetrán, de los sopetranenses. Ya se había hablado del salvamento con más de 800 millones de la gobernación, ya se había hablado de otras inversiones de dotación, ya se había hablado de la ambulancia. Pero lo que quiero es resaltar que los compromisos a futuro siguen, como el compromiso también con las veredas y con los campesinos, hombres y mujeres de las áreas rurales de Sopetrán, con esa inversión de más de 2 mil millones de pesos para cultivadores de aguacate, de limón, de mango y también para las gallinas como un elemento fundamental de seguridad alimentaria en esos territorios. También entregó el Centro Vida, una obra que se realizó con recursos del municipio y la gobernación de Antioquia. En medio del pronunciamiento ante los sopetraneros, contó que también se donaron 200 millones de pesos, que junto con 93 millones de pesos que pone la Administración Municipal, se realizará la dotación de este centro tan importante para los adultos mayores del municipio. Es una satisfacción, es un orgullo para usted alcalde, para mí, para Pedro, para Orfanelli, para todo el equipo de la alcaldía, para todo el equipo de la gobernación, dejar una huella de dignidad, dejar una huella de desarrollo, dejar una huella de equidad como ese Centro Vida para la población adulta mayor de Sopetrán. Pero esa edificación no hay que quedar ahí, y entonces hay que dotarla dignamente. Y por eso hoy estamos entregando más de 200 millones de pesos que se unen a casi 100 de la alcaldía para una dotación por 293 millones de pesos para el Centro Vida, para que cumpla 100% con sus funciones. Junto al Centro Vida también se entregaron dos kilómetros de Placabuella en zona rural del municipio, esto buscando mejorar la conectividad del campo sopetranero.